El voluntariado corporativo, desafíos y oportunidades ante la crisis actual. Agradeceremos que por favor se identifiquen a través del chat con su nombre, cargo, empresa, organización y país desde el que nos acompañan el día de hoy. Les recordamos desactivar su micrófono y cámara para mantener la calidad y la estabilidad del Internet durante el webinar. Le invitamos a hacer uso del chat para enviar sus comentarios y preguntas. El tiempo está distribuido entre 45 minutos de exposición y 15 minutos para preguntas y respuestas. La situación actual todavía nos obliga a algunos de nosotros a conectarnos desde nuestros hogares, por lo que les pedimos disculpas de antemano por cualquier problema de conexión, interrupción o falla que se pueda presentar durante el webinar. Este webinar está siendo grabado y se enviará la grabación al correo electrónico con el que se inscribieron. También recordarles visitar la página de YouTube de Fundarse para ver este y otros webinars anteriores. Tengo el agrado de presentarles el día de hoy a nuestra expositora invitada, Iraida Manzanilla Guerra. Ella es venezolana, socióloga, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello y del programa avanzado de gerencia del Instituto de Estudios Superiores de Administración. Hasta febrero de 2020 fue vicepresidenta de la Junta Directiva del International Association for Volunteer Effort, IAVE, y representante regional por América Latina. También es miembro de los consejos consultivos de FIPAN y de Sinergia. Es fundadora y miembro honorario de la Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Superación de la Pobreza y la Exclusión Social. Es fundadora de la firma de iniciativa latinoamericana. Se desempeña como consultora senior en responsabilidad social empresarial y voluntariado corporativo en Venezuela y en la región de América Latina. También es profesora invitada en el Diplomado de Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad Simón Bolívar. Le damos una cordial bienvenida a nuestra amiga Iraida Manzanilla Guerra desde Venezuela. Bienvenida, Idaria. Muchas gracias Elena y bueno agradezco profundamente a fundarse esta oportunidad de reencontrarnos porque fue bien grato haber estado con ustedes personalmente hace unos años y bueno ahora tenemos que ajustarnos a los tiempos y bendito sea que podemos hacerlo a través de estos medios tecnológicos que nos permiten una comunicación quizás hasta muchísimo más fluida y más constante que la que podemos hacer cuando estamos en nuestras situaciones regulares. Pero bueno, mil gracias por esta invitación y con mucho gusto comparto con ustedes parte de lo que estoy haciendo como investigadora en la región sobre las iniciativas de empresas latinoamericanas o empresas globales que tienen gran presencia en Latinoamérica y bueno he tenido hasta el gusto de conversar con gente como la del Grupo Terra, como la gente de Cargill desde Centroamérica y así pues muchas empresas en la región. Entonces bueno, vamos a ver qué es esto de los desafíos de oportunidades que nos ofrece el voluntariado corporativo ante la crisis actual que tiene un nombre concreto que es la pandemia COVID-19. Comienzo por comentarles que voy a mencionar muchas veces a Luis Aranguren, Luis Aranguren es un filósofo español de quien he tenido oportunidad de nutrirme y de inspirarme y Luis Aranguren nos dice que el propósito del voluntariado tiene que ver con conciliar cordialmente dos grandes aspiraciones éticas. La felicidad personal y eso nos soñará extraño porque generalmente cuando hablamos de voluntariado pensamos en los demás y no estamos pensando en que es algo que puede ser muy bueno para nosotros y resulta que sí. Se trata de conciliar esa aspiración ética de la felicidad personal con la justicia social. ¿Y qué es lo que queremos como justicia social? Esta foto nos dice, bueno, queremos ver niños sonrientes, amados, alimentados, con una duntadura bien sana, con unos ojos brillantes. Eso es lo que en el fondo todos queremos y el voluntariado contribuye con que eso ocurra. Entonces, el voluntariado en estos tiempos de crisis se redignifica, se fortalece, parece mentira, pero se ha potenciado de una manera interesante y vemos que su significado tiene mucho que ver con la ética personal, refleja el espíritu individual y la innovación. Estamos hablando, algunos autores dicen que el voluntariado es un nivel superior a la ciudadanía y yo siempre he dicho que uno puede formar buenos ciudadanos y no necesariamente son solidarios, pero cuando uno forma voluntarios está formando buenos ciudadanos y eso es cierto. Entonces, ¿qué rol, qué papel tiene el voluntario en repotenciar ese término de ciudadanía y contribuir al desarrollo de su propio país? Y lo hace porque el voluntariado forma líderes para el cambio y la transformación. Si estamos de acuerdo con este significado, entonces vemos que podemos definir que el voluntariado rápidamente no es otra cosa que la solidaridad en acción. Y la solidaridad no es un sentimiento superficial, es la determinación firme de empeñarnos en el bien común. Y eso es muy, muy ligado a la idea de ciudadanía, empeñarnos por el bien común. Entonces, cuando hablamos de voluntariado corporativo, y siempre me gusta, es una cosa como académica, pero siempre comienzo como poniendo las bases conceptuales de lo que estamos hablando. Y cuando hablamos del voluntariado corporativo, vemos que es un concepto que ha evolucionado. Así como ha evolucionado las teorías sobre responsabilidad social y empresarial, de la misma manera ha ocurrido con el voluntariado. ¿Están escuchando? Ok, ya salió el ruido. Entonces, es un concepto que ha evolucionado desde estimular, fomentar, apoyar, organizar, y ahora hasta ejecutar y evaluar. Se conoce todo, la idea. ¿Perdón? Ahorita. No, porque es un ruido de las personas que se están conectando. Ok. ¿Puedo continuar? Sí, Raida, mil disculpas. No, no hay problema. Entonces, vemos ese camino, ¿no? Desde simplemente estimular hasta ahora, ejecutar y evaluar, y forma parte de la estrategia de las empresas. Y de la misma manera también ha evolucionado desde lo asistencial, lo filantrópico, al intercambio, a que sea un voluntariado transformador y que contribuya con el desarrollo social. Entonces, cuando hablamos de voluntariado, nos encontramos también que es la única herramienta de responsabilidad social que atiende a las dos dimensiones de la empresa. A la interna, porque estamos trabajando con nuestros colaboradores, y a la externa, porque esos colaboradores van a la comunidad, van a las instituciones. Entonces, es la única herramienta que atiende estas dos dimensiones. Los voluntarios terminan siendo como embajadores de las empresas en la comunidad. Y además, muy importante, se trata de un compromiso de tiempo, talento y experiencia para el beneficio de la comunidad. En una de las empresas que he entrevistado ponían tiempo, talento e ilusión, y también la ponían como entusiasmo. Y eso es lo que se espera que la gente ponga cuando hace su voluntariado en beneficio de la comunidad. Mi mentor en toda esta historia, que es el doctor Ken Allen, escribió un libro que se llama La Gran Carpa, el voluntariado corporativo en la era global, y él siempre nos ha dicho que el voluntariado corporativo es muy difícil de definir como algo muy taxativo. Es cualquier actividad que se realiza dentro de una empresa por un empleador para motivar y apoyar el voluntariado de sus colaboradores en la comunidad. Y eso puede tomar muchísimas formas. Y la figura del circo, de la carpa de circo, tiene que ver con que él dice que, bueno, pueden estar ocurriendo tres pistas al mismo tiempo, en donde en una se está domando un león, en otra están unos elefantes parados en una banqueta, y más allá unos trapecistas, pero que de repente en el medio se cuelan unos payasos y unas mascotas. En fin, es súper diverso y puede ser tan amplio como lo querramos definir. Entonces, espero disfruten desde esa perspectiva el tema del voluntariado corporativo. Ha evolucionado internamente, y aquí les pongo un ejemplo, y lo acabo de corroborar porque estaba entrevistando a la gente de Telefónica en España, y ellos empezaron como una iniciativa de los empleados frente a dos tragedias que ocurrieron al mismo tiempo, una en Argentina y otra en España. En Argentina estamos hablando de la época del Corralito, y en España fue en el momento que hubo un derrame de petróleo en las costas del norte de España, y los colaboradores de Telefónica Motu Propio salieron a ayudar y a ver qué podían hacer por los demás. Y eso, así empezó el movimiento allí. Y, bueno, ellos contagiaron a otros empleados, La compañía entonces vio el potencial que esto tenía y empezó a ser planificado por la empresa y finalmente está hoy integrado a la estrategia de la empresa a través de su fundación, de Fundación Telefónica, en donde, bueno, se comparten objetivos, valores, estrategia, y el voluntariado es una de ellas. De manera que, desde el punto de vista de evolución dentro de una propia empresa, puede tener caminos diferentes. Siempre hablamos de lo que es el balance estratégico. Cuando nosotros queremos saber si nuestro programa está bien fundamentado, está equilibrado, tenemos que hacernos la pregunta de si estamos atendiendo a las prioridades de la empresa y chequear con la gente de asuntos corporativos cómo vamos. Si además estamos atendiendo de verdad a verdad a las necesidades de la comunidad y que las políticas de responsabilidad social de la empresa estén de alguna manera vinculadas a esas necesidades. Y, por supuesto, muy importante conocer cuáles son los intereses de nuestros colaboradores, cuál es el perfil que tienen y allí acercarnos a la gente de capital humano, de recursos humanos, que nos apoyen en esto para conocer bien cuáles son esos intereses. Cuando logramos generar un espacio común de esas prioridades de la empresa con las necesidades de la comunidad y los intereses de los colaboradores, entonces estamos generando un programa de voluntariado corporativo robusto y que puede permanecer en el tiempo. En el contexto global, por supuesto, ahorita el gran reto es cómo contribuye la empresa con sus políticas de responsabilidad social a los objetivos de desarrollo sostenible y también desde la mirada del voluntariado cómo lo hace. Y, bueno, todos ustedes lo conocen, son un compendio de objetivos que es un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el pan de la neta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Ese es el gran enunciado de Naciones Unidas. Son 17 objetivos y de acuerdo a las características de la empresa y al sector económico al que atienden, etc., pues algunos de estos objetivos serán más relevantes que otros. Lo interesante es que podamos identificar en cuáles de ellos nosotros desde los programas de voluntariado estamos incidiendo positivamente. Y ya que estamos en este ámbito global, comentarles que IAVE, que es la Organización Internacional de Fuerzos Voluntarios, a la cual he estado vinculada por más de 25 años y estuve hasta hace nada en su junta directiva, pues nosotros firmamos un pacto con Naciones Unidas que se llama Impact 2030. La idea es comprometer a los líderes de las grandes empresas para que soporten y apoyen esta agenda de los objetivos de desarrollo sostenible y lo hagan desde sus programas de voluntariado. Entonces, ¿qué tendencias hemos encontrado? Comenzábamos en esta evolución viendo que la mayoría de las empresas ha tenido un desarrollo de un voluntariado de actividades puntuales que las hace muy visibles, que permiten que acude a mucha gente al mismo tiempo y que tiene, pues, por lo mismo de que es algo puntual, pues, hay empresas que dedican días a eso, un día al año o una semana al año y hacen cantidad de actividades. Eso ha ido migrando o podríamos decir el programa va madurando y las empresas hoy día están más preocupadas también por desarrollar un voluntariado basado en las habilidades de su gente, porque no es lo mismo que una persona con un talento, vamos a ponerlo en el área de mercadeo, esté, por decirlo así, limpiando una playa, que es una actividad totalmente puntual, a poder asesorar a una ONG en cómo mercadear sus servicios. Son dos maneras de apoyar muy diferentes y con resultados bien distintos. Entonces, y además, como la gente está buscando cada vez más lo que llaman un propósito, están buscando que lo que hagan tenga sentido y sea realmente útil para alguien, etcétera, entonces, la migración hacia voluntariado basado en habilidades es bien importante como tendencia. Y eso nos ha llevado al voluntariado a distancia, el voluntariado online y también a la atención de desastres. Esa ha sido una tendencia también muy importante en las empresas globales porque, bueno, con este tema del cambio climático, etcétera, cada vez vemos que hay más desastres en todas partes del mundo y las empresas están bien preocupadas en eso, con eso y generando pues sus grupos de voluntarios que puedan en un momento atender estén preparados para una situación de desastre. Y por último, bueno, esto que les comentaba de alineación con los objetivos de desarrollo sostenible porque es un gran esfuerzo hacia el 2030 que nosotros podamos todos en conjunto decir esto es lo que se ha logrado. En América Latina y aquí voy a hacer un poquito más específico porque nos interesa más a nosotros, hemos visto pues que la estrategia del voluntariado corporativo es mayormente filantrópica, tiene que ver con donaciones, celebraciones, campañas, con atención a infraestructura comunitaria, cosas que hemos visto muchísimo, como pintar escuelas o remodelar instalaciones, en fin, es muchísimo el voluntariado que se hace en la región tiene que ver con esto. En el tema de trabajo con las habilidades de las personas, de los voluntarios, pues sí, hemos visto el diseño de proyectos, mucho del tema del emprendimiento para generar mayor impacto y la coexistencia de varias modalidades de voluntariado para poder ofrecer un portafolio variado, porque siempre tenemos que tomar en cuenta el voluntariado tiene que ser inclusivo y probablemente dentro de nuestra empresa tenemos gente que puede perfectamente dedicar unas horas al año a una actividad puntual, mientras que hay otros que preferirían hacer un voluntariado de mediano o largo plazo siendo asesores de una asociación o mentores de algún estudiante y quieren hacer algo diferente. Entonces, hemos visto que mientras más amplio el portafolio, pues más oportunidades tienen los colaboradores de las empresas para poder participar y que no se haga un programa excluyente. En el tema de las emergencias y desastres naturales, también hemos visto un gran interés. Hay empresas que ya tienen formalmente estos programas, otras los separan completamente porque por legislación tienen que tener un equipo dedicado exclusivamente a esto y ya no es tanto un voluntariado como una asignación, entonces es casi que un obligariado. Y, bueno, importantes pasos en este voluntariado a distancia utilizando pues la tecnología para hacer voluntariado online. Y cada vez vemos más el tema de la sostenibilidad o sustentabilidad incorporado no solamente a la política de responsabilidad social de la empresa sino también a sus programas de voluntariado. Es incorporar ese concepto y vivirlo que no es solamente ponerlo en blanco y negro o que aparezca en nuestra página web sino que de verdad la empresa y su gente se sientan socialmente responsables. Y una relativa vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible. Todavía no vemos esto como parte de la cultura en América Latina de la mayoría de las empresas. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tiene América Latina? Uno de ellos es alinear sus programas de voluntariado corporativo negocio, cosa que a veces se veía como que no era lo indicado, que tenía la mano izquierda no debe saber lo que hacer la mano derecha, pero hoy día es muy relevante porque si queremos además utilizar el potencial de nuestra gente pues vamos a tener que hacer cosas que tienen que ver con nuestro negocio y eso está muy bien. El involucramiento de la alta gerencia sigue siendo un reto y vemos clarísimo que en aquellas empresas en que la alta gerencia está comprometida el programa es robusto, funciona, crece, etc. Entonces, hay que asegurarse de que la alta gerencia crea en el programa y se sienta parte del programa y modele para sus equipos de trabajo esta voluntad solidaria. Asegurar la sostenibilidad porque por supuesto si no hay presupuesto no hay programa y alguien me decía si no hay negocio no hay programa ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos que el programa sea sostenible en el tiempo? Profesionalizar a los coordinadores porque ciertamente hay países donde hasta tienes que tener una un certificado un nivel superior de estudios para ser coordinador de voluntarios porque se asume que es una responsabilidad tan importante como la de un analista de recursos humanos. Entonces, es importante profesionalizar a los coordinadores de voluntariado en los temas propios del voluntariado y en los temas propios de cómo se gestiona y cómo se trabaja con la gente con los voluntarios. Sistematizar las experiencias y desarrollar indicadores es un dolor de cabeza, sigue siendo un dolor de cabeza y además muchas veces ni hay presupuesto ni hay tiempo para ello y se pierden muchas experiencias interesantes porque no se registran y hay que generar propuestas de valor que atraigan a los voluntarios ya no los voluntarios y sobre todo los los millennials y los generación Z etcétera no compran la idea de que una organización o una causa por más que esté muy bien instalada en el país sea atractivo para ellos entonces hay que indagar un poco más conocer más de sus intereses para ver de qué manera los podemos atraer y que ellos también formen parte de la co-creación del programa y de nuevas opciones crear la cultura de ser socialmente responsables aliarnos con esas ONGs que tienen muchísima experiencia que nos pueden aportar muchísimo y lo mismo con las universidades y se ha desarrollado todo un movimiento voluntario desde las universidades que puede ser muy interesante para las empresas para trabajar en conjunto y potenciar el impacto que realicen hacer seguimiento y monitoreo al objetivo de desarrollo sostenible crear redes de voluntariado con el sector público privado y sociedad civil y por supuesto redes como fundarse centrarse inspirarse ANDI en Colombia que es la asociación nacional de industriales viviendo voluntarios para la comunidad en Venezuela son maneras de compartir experiencias de hacer cosas conjuntas de inspirarnos unos a otros y claro no podemos dejar de decir que entre los desafíos que tenemos en la región está el tema del contexto político y vemos situaciones que se dan en Venezuela en El Salvador en Chile en Bolivia en fin no podemos pensar que eso no nos afecte nos afecta y que lo digo yo que vivo en un país bien difícil y también el tema que ha aparecido muchísimo y claro nosotros somos como venezolanos parte de que eso haya ocurrido con este tema del incremento de la migración entre los países y que eso ha significado que las empresas que están en las fronteras pues hasta han dedicado programas de apoyo a los migrantes que están en situación de paso en fin de ver cómo los pueden incorporar a la sociedad a la que están entrando entonces eso es un poco un panorama bien amplio de lo que es América Latina y si nos vamos concretamente a qué pasa en estos tiempos de crisis qué ocurre con todo esto que hemos planteado y el COVID nos ha potenciado nos ha acelerado este tema de voluntariado basado en habilidades y el voluntariado online es súper importante en estos tiempos y eso se traduce en que hay que replantearse el programa que tenemos que hacer las cosas de otra manera que el entorno está cambiando y espera que las empresas cambien y que hay que imaginar la nueva normalidad y ya la pongo ahí entre comillas porque todavía no sabemos cómo será esa esa nueva normalidad o me gustaría llamar imaginar un mejor un mejor ambiente o un mejor futuro entonces ¿qué hacemos con el COVID-19? ¿qué ha significado esto? y vemos que lo que era una tendencia porque veníamos como tendencia este tema de hacer voluntariado online se ha convertido en una emergencia y las empresas han tenido que acelerar y poner el acelerador a fondo para poder utilizar esa tendencia y poder dar alguna respuesta y además algo que era importante porque sí se estaba desarrollando y la gente sentía eso es lo que vamos a hacer en los próximos cinco años incluso recordamos en estos días que en el encuentro que tuvimos en Lima el año pasado de voluntariado convocado por llave nos planteábamos escenarios de aquí a cinco años y allí el voluntariado online estaba como como eso un planteamiento de futuro cercano pero de futuro ahora es urgente es decir o lo hacemos o lo hacemos porque prácticamente nos ha quedado como una de las pocas herramientas entonces hemos entrado todos en pánico recorremos a esta imagen que fue una de las cosas con las que nos enfrentamos al comienzo porque como dicen el miedo es libre y es gratis entonces ahí ocurrió ante la incertidumbre cualquier cosa después nos empezaron a bombardear con información y todo este tema de la curva y cuando es más peligroso la contaminación cuando es menos y todavía seguimos sin entender mucho cómo va el tema pero entonces también empezamos a recibir ese llamado urgente de la gente de las organizaciones de los grupos que están directamente involucrados en la atención de la gente que está contagiada con el COVID bueno y entonces ¿qué hacemos? ¿cómo respondemos? ¿cómo es eso del voluntariado a distancia? es decir ¿cómo lo inventamos? y la creatividad ha jugado un papel preponderante bueno porque no no nos imaginamos nunca que esto iba a ocurrir y que iba a ocurrir al mismo tiempo en todo el mundo entonces ¿cómo hacemos frente a ello? y bueno veamos un poquito las diferencias una cosa es el voluntariado en remoto y otra cosa es el voluntariado virtual y que muchas veces lo traducimos en estos aparaticos maravillosos que nos han ayudado tanto y que realmente ellos nos llevan a lo que es el voluntariado digital pero no nos olvidemos de este señor que en su versión antigua ¿verdad? que es el teléfono fijo y que es otra herramienta más para poder hacer voluntariado en remoto y donde si nos falla la comunicación de internet pues tengamos la oportunidad de acompañar a la gente o de poder dar indicaciones asesorías etcétera a través de este este viejo y querido aparato ¿no? entonces cuando hablamos de voluntariado en remoto estamos hablando de que no se requiere la presencia física los voluntarios y los beneficiarios no están en el mismo lugar se ejecuta desde cualquier parte desde la casa desde la oficina podemos hacer actividades tradicionales y también actividades novedosas y eso lo vemos por ejemplo lo que hemos hecho tradicionalmente como voluntariado pro bono cuando damos nuestros servicios a las organizaciones de manera voluntaria y les llevamos por ejemplo a la contabilidad o les hacemos una asesoría legal y eso lo podemos hacer en remoto no tenemos que estar en las oficinas de la ONG podemos monitorear proyectos elaborar materiales y después enviarlos a la organización hacer centros de acopio de alimentos de medicinas en fin son cosas que podemos hacer en remoto y que bueno tenemos que decir cuáles están en nuestro alcance y desde desde la realidad de cada una de nuestras empresas cuando hablamos de voluntariado virtual ahí sí tenemos que depender de internet de lo que se puede hacer online y de conectarnos con esos beneficiarios beneficiarios que pueden ser las organizaciones pueden ser las familias pueden ser este individuos directamente todo depende de cómo vayamos tejiendo el programa y por supuesto la utilización de la tecnología y allí vemos que podemos hacer asesorías y capacitación online cantidades webinars como este yo me imagino que están este a veces hasta aturdidas de tantas invitaciones que recibimos y gracias a Dios se pueden hacer a través de la tecnología podemos coordinar monitorear evaluar nuestro propio programa de voluntario corporativo y por supuesto utilizar plataformas este ad hoc dependiendo de lo que lo que querramos hacer si queremos hacer un call center bueno que significa eso que necesitamos para que ello ocurra ahora no podemos olvidar cuál es el contexto el contexto que nos que nos plantea esta pandemia tiene que ver con lo personal y nosotros los latinos somos muy dados al cara a cara nos gusta trabajar en grupo este es muy difícil mantener el compromiso desde la casa de la oficina y esto no nos viene por latino le pasa a todo el mundo es decir cuando tú estás en tu oficina concentrado y desde tu oficina vas a hacer tu voluntariado vas concretamente a eso pero cuando tienes que hacerlo desde tu casa con todo lo que significa la distracción o las miles de escenarios que se dan dentro de una casa cuando están los niños cuando está la mascota cuando se necesita buscar los alimentos en fin no es tan fácil y bueno hay gente que no se siente justo con la tecnología yo les puedo decir que yo me siento ahorita como como bueno como una como una loca que está hablando sola este le estoy hablando a esta máquina y pero yo sé que ustedes están ahí gracias a Dios porque pero no es lo más agradable a mí me encanta cuando yo puedo estar con ustedes entre ustedes y verles las caras y ver si les interesa lo que les estoy diciendo si se ríen este de alguna picarría mía etcétera eso no lo puedo hacer con la tecnología a menos que estuviéramos en una situación de dos o tres personas pero así como estamos hoy bueno no es tan fácil y hay gente que definitivamente no no se siente a gusto con la tecnología y hay que acercarlos a la tecnología pero también hay que ver cuál es la realidad país y allí compartimos en la región bueno la inestabilidad de los servicios o la insuficiencia de equipos en la casa en la oficina o la ausencia de equipos en los beneficiarios es decir para podernos contactar con ellos cuando conversaba con la gente de Telefónica en España claro ellos tienen un gran equipamiento en las organizaciones y también tienen unas conexiones de primera línea y entonces claro ellos no tienen que preocuparse por eso pero nosotros sí y eso hay que tomarlo en cuenta después una cosa que nos trae esta crisis esta pandemia es la definición de nuevos roles estamos hablando de que podemos de las cosas que podemos hacer es informar sobre sobre la pandemia generar un call center y tener gente que pueda atender desde su casa o desde su teléfono móvil y pueda dar información que ya hemos preparado y que sea veraz y oportuna etcétera podemos hacer acompañamiento a distancia escribir mensajes cartas para que la gente no se sienta tan sola podemos dar apoyo psicológico si tenemos las habilidades para ellos podemos hacer refuerzo escolar no solamente para nuestros hijos de repente sabemos de compañeros de trabajo colaboradores que no tienen las habilidades para hacer ese refuerzo escolar y nos están pidiendo que lo hagamos entonces ponemos esa habilidad al servicio de los demás podemos dar soporte técnico justamente los que saben mucho de eso yo no sé mucho de eso pero podemos dar ese soporte técnico sobre la tecnología a nuestros voluntarios a las organizaciones en fin a quienes tengan que comunicarse de esta manera y por supuesto todo ese tema que se ha desarrollado rápidamente que es el de compras y delivery porque a través de internet y que podamos llevarlo y esas cosas no estaban antes en nuestra agenda y en esos roles podemos pensar en hacer un proyecto de equipo en donde por ejemplo un grupo decide hacer un video sobre la pandemia y hemos visto ejemplos de empresas que entonces han generado un video para los niños para que entiendan de qué se trata o un video sobre cómo entretener a los adultos mayores o hacer clases de yoga o hacer actividades recreativas y que la gente se conecte y la puedan compartir y bueno para ese proyecto de repente se necesita alguien que haga el guión un diseñador gráfico una persona con una voz extraordinaria que haga la narración del cuento los ilustradores en fin esto nos o sea tenemos que salirnos de la caja y pensar en que cuando estamos trabajando a distancia y a través de estos medios pues tenemos que pensar en roles diferentes tenemos que pensar diferentes entonces en esos retos y en esos desafíos tenemos por un lado que diagnosticar las necesidades de las organizaciones de sus beneficiarios para de verdad dar respuesta a eso ante una necesidad podemos inmediatamente convocar a un equipo de voluntarios y decir mira tenemos esta institución que tiene este problema como como lo resolvemos y ahí empieza la tarea de voluntariado de poderle dar una una respuesta adecuada a esa necesidad identificar por supuesto los intereses de habilidad de los voluntarios para esto porque porque es distinto a esa convocatoria que hacíamos para ir a limpiar una playa o pintar una escuela es diferente mantener imblocados a los voluntarios y eso significa mantenernos conectados mantenernos comunicados hacer reuniones aunque sea para saber cómo están para preguntarles cómo están en estos días uno de los webinars que he asistido tenía que ver con la salud mental y la salud mental que todos somos responsables de de la nuestra de la propia pero también cómo cómo mantenernos bien para poder hacer el bien y allí si somos coordinadores de voluntarios tenemos que saber cómo están nuestros voluntarios y si podemos hacer algo por ellos y de repente es hasta tener un webinar de de terapia de la risa para bueno para hacer un momento jocoso agradable y de y de cariño porque eso es cariño eso es eso es darle es nutrir a la gente para que pueda seguir adelante ¿no? por supuesto apoyarnos en en los asesores especializados piensa en tecnología en apoyo psicológico quién en nuestra empresa sabe de eso qué tips nos puede dar cómo cómo lograr que este el psicólogo o la empresa haga un webinar especial para los voluntarios en fin cómo cómo los los mimamos que debemos tener atención especial para ellos ¿no? por supuesto contar con los equipos necesarios y su mantenimiento y bueno generar alianzas porque de repente podemos con otras instituciones con otras empresas compartir recursos y y y apalancarnos cuando cuando nosotros definimos la sinergia decimos que la sinergia no es que dos más dos son cuatro sino que dos más dos pueden ser cinco diez quince veinte porque lo que podemos impulsar es mucho mayor entonces es bien importante que estemos atentos a cómo poder generar alianzas con con los bancos de alimentos con organizaciones como Cruz Roja como este Habitat en fin qué qué podemos hacer para 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 atender a la población en estos temas tiempos de de crisis y empezar a imaginar cómo va a ser esa vuelta al trabajo presencial a esa nueva normalidad porque esta frase que voy a decir no la inventé la habrán oído montones de veces pero el voluntariado a distancia llegó para quedarse porque incluso hay empresas que que nos manifiestan que han tenido ofertas de voluntarios que en la vida se habían este vamos a decir propuesto prestado o prestado a ser voluntariado en lo que tradicionalmente hacían y en cambio que en este momento se sienten como peces en el agua trabajando a través de la tecnología bueno entonces ya esa esa tendencia ya no es tendencia ya ya es una realidad llegó para quedarse entonces dentro de esos desafíos y aquí hay una frase muy poderosa de Naciones Unidas y que que es lo que quiero significar en este momento es que no podemos dejar nada de atrás y por eso en este tema de la solidaridad el reconocimiento del otro la aceptación de las diferencias tener un programa inclusivo que permita que sea que sea tan flexible y tan variado que de verdad tome en cuenta a todos y cada uno de los colaboradores y no sea exclusivamente para un grupo de ellos el el seguir apostando por una ciudadanía responsable por una ciudadanía activa que este que que genere oportunidades y y en este momento la educación la formación en valores y el emprendimiento son de los temas más fuertes a los cuales podemos apuntar entonces no se olviden no podemos dejar a nadie atrás voluntar que es una organización chilena me copio este este pensamiento fomentar una cultura solidaria y de trabajo voluntario significa ayudar a construir una ciudadanía consciente y participativa capaz de responsabilizarse por el destino y la calidad de vida de todos sus miembros especialmente de los más vulnerables y desprotegidos para terminar este quiero finalizar pues con con una leyenda una leyenda india este que dice concretamente de los Cherokees en Cherokees en Norteamérica y dicen que un un sabio anciano hablaba durante una noche de luna llena con sus nietos estaban alrededor de una hoguera y al anciano le gustaba hablar de sus emociones con sus nietos y contarles bellas historias que les ayudaran a entender este cómo somos que somos nosotros en la vida pero esa noche sus nietos lo miraban con mucha atención porque se movía nervioso estaba como aturdido y los niños le preguntaron abuelo qué te pasa y él contestó siento como si dos lobos estuvieran peleando dentro de mí en mi corazón uno de ellos es un lobo violento lleno de rabia vengativo envidioso el otro lobo sin embargo es bueno es compasivo generoso está lleno de amor los niños se quedaron sorprendidos atónitos y después de un largo silencio le preguntaron abuelo y quién va a ganar esa pelea y el abuelo contestó aquel lobo a quien yo alimente entonces ¿a cuál estamos alimentando? ¿al de la violencia a la rabia a la venganza y la envidia o el de la bondad la compasión la generosidad y el amor? por supuesto cuando hablamos de voluntariado y solidaridad estamos hablando de ese lobo bueno compasivo generoso amoroso y compasivo entendido como comprensivo que comprende la situación no como lástima a veces nosotros en castellano utilizamos la compasión como lástima y no aquí es comprensión era ponernos en los zapatos del otro y bueno si vemos las tendencias de la crisis actual y de lo que hemos vivido antes del COVID de individualismo de miedo pasividad indiferencia desconfianza exclusión desesperanza ¿cómo podemos nosotros a través del voluntariado corporativo fortalecer los valores de solidaridad de proactividad de confianza de inclusión de esperanza entonces ¿la moraleja cuál es? puede ser un lobo lleno de miedo y apatía o un lobo repleto de generosidad y de amor todo depende del lobo al que alimente yo termino ahora sí con mi amiga Mafalda que me acompaña siempre en mis intervenciones y ella ella se pregunta en su calidad de Argentina dice y a mí lo que más me preocupa es cómo bajar el índice de egoísmo ¿viste? gracias estoy ahora a la orden para sus preguntas excelente Iraida creo que buenísima intervención realmente pues aquí estamos esperando que nuestros invitados nuestros participantes puedan colocar sus comentarios y preguntas en el chat mientras tanto comentarte y bueno hacer esa reflexión que tú hacías verdad que el voluntariado a distancia virtual de alguna manera viene para quedarse porque hay muchos que tal vez pues no no tenían la posibilidad de participar y ahorita tienes toda la razón también ha habido una tendencia aquí en cuanto a voluntarios que se han que han querido participar en esta modalidad entonces qué interesante ver cómo cómo personas que antes no lo no lo habían podido hacer pues ahora están viendo esta alternativa nos pregunta Jocelyn Galvez nos dice bueno excelente Iraida dice cómo podemos motivar a los colaboradores de forma remota para que puedan ser voluntarios verdad hay muchas empresas que están iniciando porque como esto es algo nuevo iniciar un programa de voluntariado a distancia pero cómo iniciar cómo motivar a estos colaboradores cómo entrar con alguna forma de motivación para que ellos puedan arrancar qué nos que nos podrías comentar bueno yo creo que ahí es muy muy importante tener muy claro qué podemos ofrecerles para para que ellos sientan que que estamos de verdad atendiendo a una necesidad compartida yo creo una de las cosas que se puede hacer es una encuesta flash de qué cosa les preocupa si no tenemos un programa definido si no tenemos este empezar por allí pero de la misma manera si ya lo tenemos también es un excelente momento de poder pasar una encuesta y saber qué le preocupa a la gente y qué podemos hacer porque si bien puede que hayamos tenido un programa muy robusto este dedicado a por ejemplo a la construcción de viviendas como ha ocurrido con aquellas empresas que que han trabajado con con techo o con Habitat for Humanity también en este momento bueno cómo hacemos con eso es decir no podemos ir a las comunidades no podemos poner a nuestros voluntarios en esa situación de riesgo entonces es darles la vuelta y para motivarlos yo creo que lo primero es poder definir algunas acciones concretas que respondan a esos intereses de ellos y que aquellos que no hayan hecho voluntariado antes darles un poquito de formación siempre es importante que entender que la solidaridad es un músculo que hay que que hay que vamos a decir fortalecer todos lo tenemos dentro pero quizás no lo hemos no lo hemos utilizado y que estamos es decir haciendo algo que trasciende nuestra individualidad que trasciende nuestro bienestar pero también fíjense que yo empecé hablando de que nos tiene que hacer felices y eso pareciera como un contrasentido no es que es que la mejor manera de darse es cuando uno se da en cosas que a uno le agrada hacer y que a uno le agrada y que puede y que tiene las herramientas para hacerlo algunas empresas comentaban que bueno han tenido que formar a sus voluntarios en estas nuevas actividades porque no no lo hacían antes entonces bueno esa es la manera y yo les decía en la en la en la intervención bueno una manera de motivar es tener tan tan cerca a nuestros voluntarios que ellos mismos sean quienes de alguna manera inviten a otros por su buena experiencia por su por lo que les ha beneficiado a ellos hacer el voluntariado hay una regla de oro en voluntariado uno siempre recibe más de lo que y eso es lo que hace que la gente quiera volver pero para que quieran volver o quieran participar tenemos que tener un juego muy claro de qué se puede hacer cómo se hace y que el voluntario se sienta seguro de que no está corriendo ningún riesgo de que de que lo va a hacer bien aunque nunca lo haya hecho pero los tenemos que empoderar para que lo hagan así es y sobre todo pues es decir se necesita una una programación una organización para desarrollar todas estas acciones de voluntariado aunque pareciera que esporádicamente la vamos a ir desarrollando pero tiene que haber un pues una base verdad como tú lo decías el que haya una programación un programa establecido algunas líneas específicas cuáles son los objetivos que se quieran lograr a través de un programa de voluntariado por ejemplo aquí nos dice Tania Gallo de la empresa azucarera tres valles excelente intervención muy ilustrativa y con una amplia amplitud de conocimiento dice me encantaría saber de qué manera impulsamos a los colaboradores para que participen en el voluntariado corporativo qué actividades son importantes para motivarlos bueno Iraide ahorita comentaba verdad lo que está relacionado a la pregunta anterior y sí bueno qué le vamos a ofrecer interesante lo que decías yo agregaría yo agregaría Tania y gracias por tu pregunta y también la pregunta anterior yo agregaría este el cacarear el el poder transmitir a través de nuestras redes lo las cosas buenas que se pueden hacer cómo se hacen no mantener eso en silencio o solamente para algunos no todo lo contrario entonces quizás este es el momento justamente porque estamos encerrados de producir testimoniales pequeños mensajes que puedan ser transmitidos por un chat o que puedan ponerse en internet para que la gente vea unos ejemplos es decir porque así como nosotros decimos no hay mejor guía para un joven que un joven entrenado porque se sienten de igual a igual bueno un compañero de trabajo un testimonio de alguien que nosotros conocemos puede ser un aliciente un ejemplo a seguir por supuesto nuestros líderes muy importantes si nuestros líderes nuestros CEOs creen en el programa y generan mensajes de apoyo y de bueno eso entusiasma a la gente y muchas veces bueno si para el líder es importante si para la empresa es importante entonces yo quiero también estar allí entonces esa es una manera también de motivar si y es importantísimo lo que mencionas el involucramiento de los líderes en los programas de voluntariado que ellos pues puedan motivar con el ejemplo eso es muy interesante nos dice también Nadina Mazzoni de la Universidad Tecnológica Centroamericana dice que otras ideas aparte de las capacitaciones online o webinars como opción se le puede dar a los colaboradores de la empresa que otro tipo de ideas de voluntariado bueno yo creo que una de las cosas que podemos hacer es generar grupos de co-creación es decir de 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 generar equipos con respecto a temas de interés si si tenemos una encuesta y sabemos qué cosa les interesa podemos invitarlos a que formen parte de esos equipos y puedan generar una solución eso eso es una manera de que ellos se sientan bueno están haciendo algo y que son parte de la creación de ese algo y después lo van a defender y después lo van a implementar entonces no solamente capacitarlos sino también darles la oportunidad que ellos puedan co-crear este con algunas líneas generales con algunos temas específicos que tengan que ver con con la con la política de responsabilidad social de la empresa con los lineamientos del programa en general pero que que también puedan atender cosas diferentes porque este es el momento de escuchar iniciativas y puede ser que alguno de nuestros colaboradores tenga este en su vecindario una 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 idea que a la cual se puede atender una necesidad y y convoque a otros para que para que lo puedan resolver pero pero se trata de de estar muy cerca de ellos y de saber qué necesitan ellos porque de repente lo que necesitan es que les dejen dar ideas establecer esa esa posibilidad de que de que el proyecto no sea diseñado desde arriba sino que también pueda venir desde ellos desde las iniciativas desde las organizaciones que ellos conocen y que probablemente están involucrados entonces puede que sea una decisión temporal porque nos contaban los de Telefónica que si bien ellos su voluntariado está fundamentalmente dirigido a los temas de educación y de educación digital pues en estos momentos han tenido que generar iniciativas que tienen que ver con este recolectar alimentos y llevarlos a familias que que están en una situación muy vulnerable eso no no estaba en el programa pero fue un llamado una iniciativa de de algunos de los colaboradores entonces buscar en ellos también que necesitan y que ideas tienen excelente bueno nos dice Pedro Mejía de Agropor en algún momento el voluntariado será semipresencial para algunas actividades ¿cuáles son sus recomendaciones cuando lleguemos a volver semipresencial? bueno yo creo que allí tenemos que ser estar muy atentos a cuáles son las indicaciones que nos dan este las autoridades en la materia ¿no? les puedo decir que voluntari Elena que conoce bien la organización tiene una guía de cómo volver a algún voluntariado presencial y en esa guía por supuesto las indicaciones tienen que ver con si vamos a trabajar cara a cara con la gente qué tipo de precauciones debemos tener desde el punto de vista de máscara de guantes de gel antibacterial de mantener la distancia de cómo se trasladan los voluntarios si se trasladan en un vehículo de la empresa qué distancia deben tener que deben una de las cosas que decían era que si van a permanecer mucho tiempo lleven su cada voluntario debe llevar su propia hidratación y merienda este porque uno de los momentos en que se puede generar contaminación justamente es en el momento de las comidas en que uno comparte y uno se quita la mascarilla etcétera entonces ahí hay una cantidad de vamos a decir de indicaciones muy muy parecidas a las que probablemente va a generar el equipo de recursos humanos dentro de la empresa para la vuelta a la actividad entonces esa esa yo creo que es la como el principio ¿no? de que sabemos que esta epidemia no ha terminado esta pandemia puede durar muchos meses más y que en esa actividad semi presencial bueno tenemos que seguir siendo tan cuidadosos como lo somos ahora y seguir esos lineamientos excelente bueno tenemos también aquí el Benandino de Grupo Flores dice excelente presentación en su opinión ¿cómo funcionará el nuevo voluntariado presencial en la nueva normalidad es posible trabajar una combinación de ambos presencial y virtual creo que es también relacionada con la pregunta anterior y yo creo que porque como hemos venido hablando de que el voluntariado pues normalmente ha sido un tema presencial ¿verdad? pero también mencionabas que se va a quedar también el virtual así que ¿qué nos puedes comentar sobre eso? sí y es un poco lo que yo les decía cómo imaginar el nuevo voluntariado la nueva realidad y si teníamos como se llama alguna intención hace un año y lo veíamos como algo que estaba en el futuro el poder tener voluntariado a distancia bueno ya ahora es una modalidad más dentro de lo que es el voluntariado y eso lo que nos permite es abrir el portafolio darle más oportunidades a la gente la gente que tradicionalmente le ha gustado hacer el voluntariado cara a cara volverá a eso porque es lo que les apetece es lo que les sale del corazón pero para otros el voluntariado a distancia es una solución extraordinaria porque hay gente que no le gusta ir a la playa y coger sol cuando es un día de limpieza de playas por ejemplo o hay gente que dice mira yo no tengo tiempo para trasladarme hasta la organización tal una de las ventajas que se ha visto en esto bueno es que es que es que los tiempos de voluntariado son exactamente los que tú defines desde el momento que prendiste la computadora o el teléfono y te comunicaste con la organización y cuando lo cerraste y ya y no pierdes tiempo en transporte en llegar en acomodarte no 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 entonces tiene sus ventajas y sus ventajas yo creo que que la la buena noticia es de que ahora incorporaremos esa modalidad como una más de las que podemos ofrecer y eso enriquece el programa y definitivamente enriquece mucho los programas de de voluntariado este es digamos un componente más y poco a poco obviamente si vamos a ir saliendo a desarrollar actividades presenciales aunque muchos todavía porque hay muchas necesidades donde las personas los voluntarios tienen que ir a hacer donaciones hacer entregas siempre con las medidas de bioseguridad correspondientes hay muchos que no han dejado de trabajar presencialmente pues ya que las pues las donaciones se tienen que entregar y les puse en el chat para todos la guía para la reanudación de la actividad de voluntariado presencial dice exposición al coronavirus y ahí está el enlace ahí se los dejo directamente para que lo puedan descargar bueno realmente ha sido un placer y un gusto no sé si hay alguna otra preguntita más de los participantes pero ya estamos en la hora y agradecemos realmente tu amplia experiencia el podernos compartir yo sé que pues una hora se va súper rápido pero buenísimo ha sido muy interesante conocer un poquito de lo que está pasando y sí invitarle verdad que a que puedan conocer otras redes de voluntariado que hay en América Latina y para que los puedan seguir y conocer un poquito más esta llave verdad que pues Iraida fue por muchos años vicepresidente y pues hay tantos webinars que se están dando durante todo este tiempo así que interesante que podamos también conocer de ello verdad muchísimas gracias Iraida muchísimas gracias por tu tiempo por tu colaboración y gracias a todos los que hoy se conectaron y pues estuvieron hasta el final les agradecemos nuevamente y les deseamos un buen día no sé si tienes unas palabras finales Iraida sí bueno me parece estupendo que hayas recordado el tema de las redes muy importante preguntemos a nuestros aliados preguntemos a las empresas que conocemos es hermoso ver como empresas que compiten en el mercado a la hora del voluntariado trabajan juntas y eso es admirable y de eso se trata este bueno desearles lo mejor pónganle mucho cariño al tema mucha creatividad este y no están solos por favor no dejen de preguntar de acercarse a las redes a través de Elena me pueden mandar cualquier información con muchísimo gusto porque no se trata de inventar el agua tibia entonces bueno muchísimas gracias por haber estado allí escuchándome gracias por darme su tiempo y espero haber cumplido las expectativas un gran abrazo a todos y mucho éxito muchísimas gracias buenos días a todos y gracias por conectarse saludos a todos y a todos a todos Gracias.